Gracias por continuar con 6 a.m. la mañana. Una mujer murió y el conductor del vehículo en que se trasladaba resultó gravamente herido tras un accidente ocurrido en la entrada de la Ortega en Moca, en la autopista Duarte. Tenemos a Oserrano Rodríguez con los detalles en el siguiente resumen. Muchísimas gracias y muy buenos días, efectivamente con relación a este tema lamentable. La profesional de la enfermería respondía al nombre de Rosemary Guzmán, quien iba en el asiento delantero cuando el carro del transporte público de la ruta PA colisionó contra un poste del tendido eléctrico, supuestamente tras ser embestido por otro vehículo que huyó de la escena. Mercedes Muñoz, hermana de la Occhiza, dijo que su pariente iba camino a su lugar de trabajo en un centro de salud de Santiago. Trabajaba en el hospital de Santiago. Me dicen que iba a trabajar para Santiago, para los hospitales. Sí, ella iba a trabajar muy temprano, en un carro que la pearon. Dicen que fue una guapa, y por lo tanto, el gobierno del gobierno. ¿Y el chofer cómo está? Ella iba sola, ¿eh? ¿Quién fue? Ah, ella sola en el vehículo, ¿verdad? Con el chofer. ¿Con el chofer? Sí. ¿Y el chofer, qué le pasó? Está, ¿sabes para los hospitales? ¿Tiene problemas de salud, verdad? ¿Quedó herido? No, 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 porque cuando llegamos ya... ¡Una, no! El conductor del carro del transporte público fue trasladado en estado delicado con numerosas heridas y golpes hasta un centro de salud de La Vega. Y en otra información, la Asociación de Campesinos Sin Tierra del Distrito Municipal de Villa Sonador, en Bonao, montaron una vigilia frente a la Dirección Regional Cibao Sur de la Policía con machetes en manos y rubros agrícolas cosechados en sus predios, reclamando que sea apresado un agente de esa institución que dicen les tiene en su sobra quitándole sus productos. El policía, que los manifestantes identifican como Rosselló, Ortega Molina, alias Cielo, ha propiciado el arresto presuntamente irregular de cuatro campesinos. Nosotros queremos que se nos haga justicia en contra de ese policía que ha hecho todos los tipos de abusos con nosotros. Todo lo que ha hecho ese policía con nosotros es que nos ha quemado la casa, nos ha robado los animales que nosotros tengamos ahí, nos echaron para afuera con un viaje delincuente que pusieron ahí adentro. Y nosotros tengamos siembra ahí de treinta, cuarenta, cincuenta, ochenta y cien tareas de tierra sembrada y yuca. ¿Cómo cuándo campesinos tienen la tierra sembrada? Nosotros somos como cientos campesinos. Los campesinos pidieron al comandante de la policía en esa zona que escuche sus denuncias y que investigue también el proceder de este agente. Y finalmente el director de la Corporación del Acueducto y el Acantarillado de Santiago, Corazán, el ingeniero Andrés Burgos, justificó que la falta de agua potable en sectores de esta ciudad se debe al déficit en el abastecimiento de agua de cuarenta y cinco millones de galones diarios que tienen desde que asumió dicha posición y producir agua no es una tarea de un día, recalcó. Dijo que están instalando nuevas válvulas y aún faltan algunas más para mejorar el servicio de agua en esta ciudad de Santiago. Nosotros encontramos un déficit de cuarenta y cinco millones de galones diarios en el acueducto de Santiago. Sin embargo, hemos tomado medidas de instalar unas válvulas que las suspendimos a su instalación. Instalamos dos en la avenida Estrellas Adalá 3, una en Cienfuegos también. Pero lo suspendimos, nos faltan todavía trabajos para mejorar el suministro de agua. Además, se adelantó que en enero estarán rehabilitando la planta de la noriega que está fuera de servicio para mejorar el suministro del agua potable en esta ciudad. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenos días.